como se llama usted mi nombre es octavia andrade solórzano más conocida como las todas octavia andrade solórzano que les vamos aquí en portugués muy conocida estoy totalmente una porto vence los maricones de pueblo de campo estoy totalmente de la ciudad de la ciudad pero de que trabajaba antes que la gente trabajaba en en casas sociales ahora trabajo no puedo decir no trabajo y qué tiempo tiene usted que tiempo tiene en la farándula muy bien todo el mundo me conoce soy ecuatoriana estoy por todo en todo ecuador y cuál es el número telefónico y el teléfono hace qué tiempo usted dio a conocer su orientación sexual hace cuántos años los años que tiene mi madre de muerto cuántos años tiene 15 años usted que hace 15 años salió de salió de dar a conocer su orientación sexual colar claro hay que dijeron sus amistades su papá sus amigos familia todas me aceptaron todas como yo fui desde que nací mujer del viento y mi madre todas saben que yo soy mujer y ellos ya me aceptaron amigos mis amigos te cuento que me da igual que no ha sido discriminada todos no si cuando comencé recién la que discriminaron sí pero ahorita ya no está todo mundo me adora me quiere me estima y porque no hay porque la discriminado porque así en la vida de la gente envidiosa y usted se siente discriminada no no dice que le han discriminado sí pero ahorita no soy conocida soy puertovejense ecuatoriana mándenlo mándenlo un mensaje a la gente que es un ser humano como lo que le puede hacer a la gente que soy una ecuatoriana y se conocía totalmente por todo puerto viejo y me da igual lo que la gente opina y deja de opinar y usted tiene marido no necesito tener esto al lado mío no tiene marido ni tampoco tiene marido es ella pero si está de cierto como un marido claro claro sí pero no lo he votado por él y porque lo votan porque ya no sirve que se aporta para su nombre nombre es octavia andrá de solorzano octavia andrá de solorzano también usted canta no no me gusta no 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 es en la pasarela no porque yo ya fui reina venga claro y ha sido reina que tengo talla de reglas reina donde de puerto viejo en el 2008 como chau y entonces ella nunca ha tenido cinta yo sí he tenido cinta ella fue elegida por un poco de bananero que era reina el banano pero yo sí he sido reina también todas en mi casa la cinta las quiere conocer si te voy a presentar mi casa para que las cuando me llevas a tu casa y así diga la chau y que esto es cuerpo esto es cuerpo mi amor no lo que tú tienes una guata y pura y pura porque tú ya eres abuela mía